Hoy le enseñaremos un acto breve de contricción compuesto por nuestro fundador, Monseñor Joao Clá Díaz. Padre y Dios mío, reconozco con mucho dolor que he pecado. Te he ofendido a ti, oh mi Redentor, y merezco vuestro castigo. Por María, Madre mía y vuestra, declaro que no quiero pecar más por medio de ella. Os pido perdón.